Puerto de Huacho, un lugar turístico acá en nuestra ciudad. Bueno, en la madrugada de este día han arrojado un explosivo que ha generado daños materiales a este negocio. Como verán, aquí hay una repisa de vidrio que ha sido destruido, ¿no? Y así también, por ejemplo, podemos apreciar la puerta de ingreso a este lugar con las mismas muestras, huellas de la explosión que aquí también podemos ver, por ejemplo, más restos de la puerta. Ha sido tan fuerte esta explosión que ha generado todos estos daños en este negocio. Bueno, en la madrugada, como las dos de la madrugada, han puesto acá en la puerta de mi casa, han puesto un explosivo y acá la puerta, la puerta lo han doblado, las vitrinas, todo se ha roto. Como acá las vitrinas todo se ha roto. Ahora, ¿ustedes han recibido algún tipo de amenaza, mensaje, distorsión o algo por el estilo? No, nada, nada de mensaje, nada de llamada, nada de nada. La verdad que a nosotros no nos ha sorprendido en la madrugada. Y ahí no hay, digamos, no entienden el motivo o creen que se han equivocado de negocio. Tal vez se han equivocado de negocio, qué sé yo, porque acá es una persona humilde que trabaja acá para el día a día, con la puerta sale así para comer. No, no, no entiendo por cuál es el motivo, ¿no? Que hayan puesto esto, se han equivocado tal vez, no. No les sabría decir, la verdad que estamos sorprendidos y a la vez nerviosos por lo que ha pasado, sorprendidos. ¿Por temor, señora? Ajá, por temor a que vuelvan a poner de nuevo, no sé, y por eso pido la autoridad que van a poner cámaras acá al puerto de Huacho, como el puerto de Huacho no va a tener cámaras. ¿A cuánto ascienden los daños, las pérdidas, las pérdidas que tiene aproximadamente? Ay, la verdad que no les sabría decir, lo malo que son tres vitrinas destruidas con todas las cosas que han estado adentro. ¿Y la puerta también van a tener? La puerta también, igualito, es un caso, la puerta han tenido que cortar, traerse el raquero para que cortan la puerta para poder abrir. Ya. Y son varios negocios aquí en el perímetro de la plazuela dosis también que son víctimas de extorsión, ¿no? No, no les sabría decir eso porque a mí no me han extorsionado, a mí no me han llamado, no, yo no sabía. ¿Ninguna llamada, ningún mensaje? No, 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 yo no, no podría decir eso, no tengo ni llamada, ni mensaje, ni nada. ¿Primera vez que le ocurre esto? Primera vez que han puesto esto acá. Gracias.